Debo reconocer algo de la Gixxer camaradas Y es que definitivamente es corredora Estoy sorprendido porque anda muy rápido Y otra cosa es que el diseño le suma puntos Ese exhausto que pareciera dual Con un perfil bajo además que ayuda a bajar el centro de gravedad de la moto Y que le dieron ese toque cromado La hace ver demasiado, demasiado bien Un poco agresiva para la ciudad Una street bike muy bonita En eso le debo reconocer a la Suzuki un muy buen trabajo Y estoy hablándoles de eso porque Hola, hola camaradas Yo soy Lagarte X3 Y hoy vamos a hacerle un review a la Suzuki Gixxer 150 Hola, hola camaradas Aquí Lagarte X3 Y regresamos con este río de la Suzuki Gixxer Una moto hermosa Que además muchos de ustedes me estaban pidiendo desde hace mucho rato Es muy linda Para que eso sí se lo lleve a la Suzuki A pesar de que no hay muchas cosas más que me gusten De la Suzuki en baja cilindrada A ver Go, wow Y está en primera Ok, el asiento es Creo que voy a dejar de comparar los asientos de las motocicletas Porque definitivamente cualquier cosa en comparación al asiento de dos Que es increíblemente rígido Aunque este es cómodo Ah, ok camaradas Una cosa que les quería aclarar Esto es una serie Una serie O más bien estos videos Son videos de primeras impresiones Más que de reviews a fondo Porque por desgracia Como ya les he comentado en muchas ocasiones Las desgracias marcas aquí no confían mucho en nosotros O no sé por qué Pero no A mí por lo menos no me han dado todavía motocicletas de review Entonces Quiero agradecerle a nuestro camarada Felipe López Que Muy amablemente nos hizo el favor de prestarnos esta Gixxer Que es suya Para que la probáramos Entonces yo estoy andando con él Vamos a hacer la subida a DAPA Ya van a conocerlo Creo que nunca los he llevado por ahí Que es muy lindo Es una carretera con muchas curvas Y bueno Vamos a ver cómo nos va A mí En esta belleza de Gixxer A él en mi pequeña Dusk Él me dice que nunca manejaba en esa posición Yo pocas veces manejo en esta En este tipo de motos Debo decirles algo O sea De primerazo Primeras impresiones Al igual que con la Con la Pulsar NS200 Esta es una moto que te va a dejar los brazos estirados hacia adelante O sea Te montas Y sorprendentemente Es algo muy bueno para el piloto Wow Tiene una celebración muy buena Aunque el sonido Extraño el sonido Es que es muy normal el sonido Sí una cosa que vas a notar inmediatamente Es que los brazos te quedan muy estirados hacia adelante El tanque tiene una forma muy bonita O sea ya les dije Esos 100 diseños se las lleva muy bien Suzuki Porque miren El tanque es plano Y aquí tiene una especie de alas que ensanchan el tanque Entonces cuando tú cierres los pies Te sientes en una moto gigantesca Porque tus pies o la mitad de tus piernas Por lo menos se ven ocultos por este tanque Entonces sientes que es un tanque grandote Y te da además muy buen agarre aquí con la moto Entonces en las curvas esto debe ser magnífico Especialmente cuando tienes que acostarla Y sacar el pie contrario Debe ser muy rico Pero pues vamos a probarlo ahora El freno delantero de esta motocicleta Es un freno de disco Muy bien llevado Al tacto muy suave El freno de dos que es completamente diferente Este freno es más bien con la leva muy baja Y al toque es muy responsivo Duro El freno de dos que es un poco menos responsivo al comienzo De hecho cuando tú lo tocas la leva es dura Pero a medida que tú comienzas a apretarle Da una efectividad muy buena Este es un freno muy muy bien logrado Evidentemente ahí sí se nota la diferencia Entre la japonesa y la americana Bueno sí, realmente dos que es una moto americana Entre la moto japonesa y la americana Y evidentemente la ventaja la lleva la japonesa O sea, el freno Y la sensación en cuanto a sabiduría de esta moto Es muy superior De nuevo son categorías diferentes Esta es una street Y además que esta jixer es pensada Como una motocicleta muy agresiva Para andar muy bien en la calle Para curvear Cosa que ya vamos a ver cómo hace ¿Cuál es el punto atractivo de esta jixer Comparada con otras 150 que hay en el mercado? Que bueno, de hecho ya no es como tan diferenciador Ese factor Antes sí lo era Por lo menos en el caso de la Honda Invicta Que era la primera que traía el monoshock atrás Suspensión monoshock en la categoría 150 Eso era una locura cuando llegó Ahora ya muchas 150 traen Suspensiones monoshock Esta lo trae Y la idea del monoshock Es que es mucho más confiable Por lo menos al momento de las curvas Porque va a darte Una mejor estabilidad Y te va a llevar más parejo A lo largo de toda la curva Es decir Cuando tú tomas una suspensión dual Como la de Dusk Por ejemplo Si no sé si la ven ahí Déjame pasar amigo Gracias Dios, es increíblemente suave Esta motocicleta Y me refiero a suave En la suspensión suave Que no sé si me gusta Porque es muy suave Blanda Muy para carretera Está bien, de hecho Vamos a darnos cuenta ahora En las curvas Esta moto tiene 5 cambios Muy bien logrados además Un tablero totalmente digital Que me está fascinando Una inclusión maravillosa Que muy pocas motos traen Muy pocas O sea, ni siquiera por el tema De baja cilindrada Ni nada así en particular Sino simplemente Muy pocas motos traen Esta motocicleta Trae un reloj En el tablero Oh por Dios Eso es maravilloso Porque muchas veces Tú no puedes estar haciendo esto O simplemente ni siquiera Utilizas reloj en la mano Y necesitas saber la hora Cuando vas andando Y no O sea, olvídense No saben lo estresante Que es uno ir en carretera A 100, 120 kilómetros por hora Con el celular por allá Bien refundido Detrás de De quién sabe cuántas cosas O metido en el bolsillo Y tú tratando de luchar Con tus guantes Para sacarte el celular Del bolsillo Para mirar la obra O simplemente cuando haces esto Pierdes Visibilidad Pierdes una mano En el control De la motocicleta Aunque la mano izquierda Realmente siempre Es la mano libre Del motociclista Pero en fin Si me entienden Cuál es la idea general Muy agradecido Ese reloj En el tablero Gracias a Suzuki Una suspensión Muy blanda En serio O sea Ese monoshock Da una muy buena sensación En la motocicleta La entrega de poderes De la moto Bueno Les recuerdo camaradas Que esto es un video De primeras impresiones Por ningún motivo Es un río completo Acabo de tomar esta moto Ustedes me vieron subirme A ellas Estamos haciendo Las primeras impresiones Y déjenme decirles Que es muy pareja Aunque se siente Que el torque Está por encima De la mitad Del rango de revoluciones Si tú quieres Llegar esta moto Digamos subiendo O andando en plano Y quieres Entregir que aceleras Y que te entrega Una buena potencia Tienes que entregarle El acelerador O más bien Dejar que las revoluciones Suban Por encima De las 5.000 o 6.000 A partir de ese rango Es cuando sientes Que el torque Comienza a golpear Hermoso 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 La forma de curvear De esta moto Es hermosa Te permite Tener un margen De error Hasta elevado Ese monoshock Digamos Con dos Y este tipo De motocicletas Con estas suspensiones Tradicionales Y menos Modernas Por así decirlo Debes planear Muy bien tu curva Debes saber Que debes Entrar abierto Tomarla Abierto Como debes Entrarla Acelerar muy parejo A lo largo de ella Tomar bien La postura Desde el comienzo Y no te Digamos Como que Dan mucho Margen A equivocarte Si Son muy buenas Bueno Realmente Son buenas Para lo que hacen Son mejores Las monoshock Son económicas Eso si Pero digamos Lo que te digo Tienes que tener Como un poco De experiencia Si pretendes Manejar Agresivamente En ella Si lo que quieres Es andar Casualmente No te va a dar Ningún problema Pero si quieres Manejar realmente Agresivamente Tomar curvas Con ángulos Un poco Agudos Acelerar duro Salir de ellas duro Vas a tener que aprender Digamos A tener una buena Técnica de curva Vas a tener que aprender A manejar bien A entrar Muy bien A la curva Porque si entras mal No te lo van a perdonar Esta suspensión Monoshock En cambio Si te va a permitir Un poco más De margen de error Tu puedes entrar Con un poco más Digamos De cierre a la curva O más abierto Si te inclinas Un poco más duro No te va A reprimir Tan duro Como esta Si tu en la curva En la mitad De la curva Con esa moto Te inclinas más La sensación Que te va a dar No va a ser tan agradable Esta moto Te permite cambiar De dirección Mucho más rápido Sin menor inconveniente En dos Debes hacer Un golpe de gas Muy particular Para hacerlo bien Definitivamente El Monoshock Con todas las tecnologías Camara El Monoshock Es una tecnología Que llegó para quedarse Cuando lo vimos En la Honda Invicta 150 Era una cosa De una moto De 150 Que tenía Un Monoshock Por primera vez Que era algo Muy 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 Novedoso Muy inusual Pero muy bueno También Y además Me parece muy bueno Porque miren La competencia En esta categoría De motos De baja cilindrada Lleva A las compañías A fabricar Mejores motos Y más bonitas A precios más económicos Miren que ya hay Varias motocicletas Con Monoshock En el mercado Esta incluida Incluida la KT UR3 Monoshock Unishock Que le llaman Perdón Es lo mismo Unishock Y me preguntan Suzuki O X otra marca Y yo digo No, X otra marca Suzuki no No va conmigo No es lo que me trama Nunca lo ha sido No es lo que me trama Nunca lo ha sido No son las motocicletas Que más me han gustado En la categoría De 150 O en cilindradas bajas Esta no lo es Particularmente Esta moto Trae Algo que no me gusta Y lo he dicho Mucho desde hace rato En motocicletas De esta categoría Y es que tiene Un freno trasero De tambor Un freno delantero De disco Un freno trasero De tambor Eso no me gusta Para nada No me parece Digamos práctico A las alturas En las que estamos Estamos en el siglo XXI Camaradas Pleno 2015 A puertas del 2016 Y como es posible Que todavía Las motocicletas De esta categoría Sigan llegando Con frenos Traseros De tambor Si Son más económicos Pero también Son frenos Menos confiables Son frenos Que requieren De mucho más ajuste Son frenos Que Cuando se van Destensionando El pedal Se va estirando Y eso puede dar Pía a accidentes O a inconvenientes Para el piloto Entonces Entonces yo creo Que ya es hora Que comiencen A implementar De serie Los frenos De disco En todas Las motocicletas De todas Las categorías 150 180 Dios mío Si hay unos 200 Hoy en día Que no trae Freno De disco Eso es una Ya completa Y absoluta Grocería Con la excepción Por supuesto De algunas Por ejemplo Las custom O las chopper Grandotas Que traen Los frenos De tambor Pero porque Que es un elemento Clásico De la moto Que toda la vida Esas motos Han traído Ese tipo De frenos Pues ahí Si es perdonable Pero digamos En estas categorías Que son motos Diseñadas para Transportarte Todos los días Que digamos Si tienen un freno De tambor Pero es pequeño Entonces no es tan Eficiente Pues hombre Métanle mejor Uno de disco Y ya Es mucho mejor Va a ser un gran Punto atractivo Para los usuarios Y va a ser Un factor de mejoramiento Que te va a distinguir Frente a la competencia Por lo demás Esta moto Me fascina Muy bien lograda Me parece muy bien La posición Que logran Con Con el manillar Le transmite Al usuario Una sensación De ser una motocicleta Muy deportiva A pesar de que Es una moto De cilindrada Más bien Escasita Una moto De cilindrada baja Es una moto Muy 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 bien lograda Muy maravillosa Opa Muy buena ¿Qué tal Te pareció Dos La posición Parece En el sillón De la casa Todo el mundo Me ha dicho Eso Que solamente Falta un televisor Al frente Porque eso Es prácticamente Un sofá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!